El presidente Barack Obama no enviará a Cuba una delegación oficial para atender los servicios funerales del líder cubano Fidel Castro, en representación de Estados Unidos, informó la Casa Blanca. El vocero presidencial Josh Ernst evitó precisar las razones detrás de este sorpresivo anuncio, pero hizo notar que la relación entre ambos países es bastante complicada, además de que su gobierno continúa preocupado por el manejo del gobierno cubano del tema de derechos humanos. Ernst dio a conocer que Estados Unidos será representado por el asesor nacional de seguridad Ben Rhodes, uno de los responsables de las negociaciones que resultaron en el restablecimiento de relaciones, así como Jeff De Laurentiis, encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana. Explicó que existe un proceso detrás de la designación de una delegación oficial para atender desde una coronación hasta un funeral y en este caso el gobierno estará representado por el diplomático de más alto rango en la isla y por Rhodes. Notimex.